Lo que está pasando en YouTube. Y esto es SensorStack Forum con otro video instructivo, esta vez sobre la aceleración de su Mac OS versión actual. Muchos de ustedes se han quejado de que sus Macs son lentos. Así que aquí estamos con los pasos de aceleración. Para el paso 1, vamos a cerrar cualquier ventana innecesaria que pueda estar ejecutándose activamente en su Mac. Como sabrás, Mac OS suele minimizar muchas ventanas y las indica con un pequeño punto blanco en Object Talk. Cerrar esas aplicaciones te ayudará a liberar una gran parte de la memoria RAM de tu ordenador, también conocida como memoria de acceso aleatorio. Esto, a su vez, se traducirá en un aumento inmediato de la velocidad de tu Mac. Puedes cerrarla simplemente haciendo clic con el botón derecho y pulsando en Salir o forzar salida. Y como puedes ver en el video, algunas de las aplicaciones tienen que estar abiertas y tienes que confirmar que las estás cerrando. Algunas aplicaciones tienen que abrirse desde una ventana y tienes que hacer clic en la décima para cerrarlas. Y asegúrate siempre de guardar tus datos cuando cierres estas aplicaciones para poder abrirlas más tarde y reanudar tu trabajo. Esto es todo para el paso uno. El paso dos es comprobar el monitor de actividad. El monitor de actividad es como el administrador de tareas de Windows. Puedes abrirlo haciendo clic en el Finder y luego escribiendo en la aplicación Buscar monitor de actividad. Abrir el monitor de actividad te mostrará todos los procesos que se están ejecutando actualmente en tu Mac. Aquí puedes ver qué tipo de porcentaje de tu CPU está tomando cada proceso y también qué tipo de RAM se está ocupando. También puede ver si su GPU está siendo ocupada por algún proceso en particular. Y puedes usar la tabla para priorizar qué proceso está ocupando la mayor parte de la potencia de tu procesador. Por ejemplo, aquí vemos que Google Home está ocupando algo de CPU y queremos cerrarlo. Bastará con pulsar el botón X y hacer clic en Forzar salida. Esto también te ayudará a encontrar algunas aplicaciones que pueden estar ocupando mucha CPU de tu dispositivo y te ayudará a lidiar con esas aplicaciones. Bueno, eso lo resume todo cuando se trata del paso dos. Para el paso tres, vamos a desinstalar aplicaciones que son innecesarias en tu Mac. Esto es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es ir al menú desplegable, ir ahí y hacer clic en Aplicaciones. Cuando abras tus aplicaciones, verás todas las que tienes instaladas. Todo lo que tienes que hacer es encontrar las aplicaciones que no utilizas habitualmente y que te resultan molestas o que ocupan espacio innecesario en tu Mac. Eliminar esas aplicaciones te ayudará a liberar espacio en tu Mac y, a su vez, a acelerarlo. Asegúrate también de tener cuidado con el tipo de aplicaciones que eliminas porque podrías acabar eliminando. Algunas aplicaciones importantes que utilizas muy a menudo. Para el paso tres, vamos a ejecutar la utilidad de discos. Utilidad de discos es una herramienta muy útil que cuando se abre podría ayudar a mostrar cuál es el estado de sus unidades. Usted puede simplemente abrirlo desde Finder y cuando usted hace eso, usted verá lo que ese tipo de espacio de tu Mac se utiliza, que el espacio está ocupado. La ejecución de esta herramienta le ayudará a asegurarse de comprobar su unidad de errores y a su vez acelerar su Mac mediante la fijación de estos errores de unidad o así. Esta herramienta es muy útil. No la subestime y le sugerimos encarecidamente que le dé una oportunidad. Para el paso cuatro, vamos a estar mirando a la gestión de los permisos de su dispositivo. Los permisos de Mac son a menudo la razón por la que podría ser lento a veces. Cuando abres las preferencias del sistema y luego digamos que vamos a General o Seguridad y Privacidad y lo abrimos, podemos seleccionar el acceso total al disco. Ahora ten en cuenta que algunas de las aplicaciones de tu Mac están ocupando el acceso total al disco y al tener. Este acceso pueden abusar de él para ralentizar tu Mac ejecutando algunos procesos de disco en segundo plano. Desmarcando esas aplicaciones, se asegurará de que su Mac se acelera de nuevo y esto también le ayudará a encontrar qué tipo de aplicaciones se están ralentizando y por lo tanto desinstalarlas. Por supuesto, otro aspecto importante a comprobar son las notificaciones de tu Mac. Por lo general, una gran cantidad de Macs están abarrotados de notificaciones por muchas aplicaciones diferentes y no permitir que las notificaciones haciendo clic en la aplicación y desmarcando permitir ayudará a asegurarse de que su Mac no recibe estas muchas notificaciones y, por supuesto, se libera de espacio como resultado de ello. Así que su Mac no podrá molestarle con estas notificaciones y, por supuesto, será más rápido. El paso 5 consiste en detener todos los servicios en la nube que se estén ejecutando activamente de una sola vez. Este paso le ayudará a asegurarse de que la velocidad de su Mac significativamente porque a menudo, si usted tiene más de un servicio en la nube en ejecución, estos servicios están trabajando activamente en el fondo de su Mac y están sincronizando la información con lo que haces. Así que lo mejor que puedes hacer es volver a las aplicaciones y buscar cualquier servicio en la nube doble como, por ejemplo, servicios de terceros como OneDrive y priorizar cuál es importante para ti. Digamos que aquí priorizamos a Cloud Drive y nos deshacemos de OneDrive. También puedes usar OneDrive en tu navegador. Puedes usarlo por otros medios, pero tener varios servicios en la nube en tu Mac es generalmente una mala idea y es una de las razones por las que puede ir lento. Para el paso 6, actualizaremos la versión de Mac OS. Ahora es uno de los mayores mitos, que el Mac cuando se actualiza se ejecuta lento. Créeme en esto, en realidad es todo lo contrario. Debes ir a Preferencias del sistema y buscar Actualización de software, donde encontrarás la última versión de tu Mac. También puedes actualizarla haciendo clic en Actualizar ahora. O puedes mantener actualizado tu Mac automáticamente haciendo clic en el botón avanzado que aparece a continuación. Esto te ayudará a asegurarte de cuando instalar la actualización para que no te molestes. Créeme, chicos, este paso sin duda ayudará a acelerar tu Mac porque las versiones más recientes son en realidad más optimizado. Para el paso 8, vamos a escanear, optimizar y eliminar cualquier malware o archivos basura de su dispositivo para acelerarlo. Este es probablemente el paso que tendrá más efecto en tu velocidad máxima. Ahora para este tutorial hemos decidido utilizar esta herramienta porque nos hace un gran trabajo. Usted puede ver que ofrece la opción de escaneo personalizado que puede ayudar a limpiar algunos archivos con errores, algunos problemas de memoria, problemas de privacidad, vulnerabilidades. Escaneará archivos duplicados grandes y también eliminará algunos elementos innecesarios de tu Mac. Todo lo que tienes que hacer es seleccionarlos en el escaneo personalizado y el anti-malware se encargará del resto por vosotros. Y después de esta herramienta se hace. Como se puede ver aquí, en nuestro caso se encontró alrededor de 4 GB de archivos que están clanking hasta nuestro Mac con espacio innecesario y se ralentiza. Y ahora la herramienta se asegurará de corregir automáticamente esos errores y eliminar todos los archivos. Y también ha detectado aquí que tenemos algunas cookies. Estas cookies suelen rastrear nuestra información, por lo que esta herramienta también mejorará nuestra privacidad. Así que al hacer clic en el botón en Siguientes aquí, se le pedirá que cierre cualquier navegador si estamos ejecutando y ayudará a limpiar tu Mac por cualquier archivo basura que puede haber pasado por alto al hacer los pasos anteriores o la limpieza de forma manual. Esta es la razón por la que este tipo de herramientas profesionales suelen ser recomendadas por muchos expertos. Y sí, eso lo resume todo sobre cómo acelerar tu Mac. Como siempre, gracias por vernos. Te lo agradecemos mucho. Si te suscribes, nos ayudarás a mantener vivo el canal y también asegúrate de dejarnos un like y un comentario. Si tienes alguna pregunta, nos aseguraremos de responderla lo antes posible. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!